Muchachos se acuerdan de Aventurero, como dice Ya me dijeron que tu has sido a bebe paso Que no me crea de tus caricias y tu beso No te mintieron, siempre fui como un gitano Penas al viento, libertad, guitarra en mago Aventurero, eres en el amor, pero sincero Aventurero, eso se terminó Porque te quiero Si, si, te quiero Aunque viene el amor Aventurero Aventurero Eso se terminó Porque te quiero Que el caribeo de la vida te ha forjado Que eres jinete varias veces borraceado Soy una historia tal vez larga Que la paz no sucia Si alguien herí fue sin maldad y sin astucia Aventurero Aventurero Eres bien el amor Aventurero Si, si, te quiero Aunque viene el amor Aventurero